Vestidos en paños menores, es como al menos 19 mineros que se encontraban bloqueando la carretera La Paso Ruro, llegaron a dependencias de la Fuerza Anticrimen en la Ciudad del Alto. Los trabajadores del subsuelo fueron remitidos a la División de Operaciones Especiales, donde uno a uno comenzaron a prestar sus declaraciones informativas ante el fiscal de turno. Pero esperemos un río. Si no quieren hablar, van a estar aquí. Por favor, déjenos trabajar. Nadie les está estorbando, ustedes están adentro de su oficina y nosotros estamos trabajando. Por favor, déjenos trabajar. Estas personas estarían entre las últimas aprendidas como producto de la más reciente intervención policial que logró habilitar el tráfico vehicular en la carretera La Paso Ruro, altura, población de Mantecani. Estamos sufriendo la arremetida de estos compañeros mineros. Les convocamos, les invocamos que puedan acudir al diálogo y no sigan en esta actitud de confrontar, de dañar a nuestras fuerzas policiales. Son dos días en que efectivos policiales se enfrentaron con cooperativistas mineros que decidieron bloquear las carreteras del eje troncal del país, exigiendo al gobierno la atención de sus demandas.